¡Cómo no me voy a querer! ¡Cómo no me voy a querer! Tenemos un señor problema con Rafael Varane. ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os vengo a hablar de Varane y de un tema que seguramente va a traer un poquito de debate. Un tema en el que es bastante probable que me caigan las críticas, pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Simplemente antes hacer un apunte, aprovechando esta portada de marca, que me va a venir bien para luego hablar de lo que quería hablar. Y es que parece que por fin lo de David Zalaba toma forma y está casi casi hecho. Porque si Rummenigge, que es un hombre importantísimo en el Bayern, en el entorno del Bayern, habla ya abiertamente de la salida de Álava, diciendo que ha tomado la decisión de probar algo nuevo y que el Real Madrid es un gran club y hay que entender al jugador, podemos dar por hecho que el futbolista del Bayern va a acabar jugando en el Real Madrid. Lo hemos comentado varias veces en este canal, también en redes sociales, es un fichaje acertadísimo. Es una oportunidad de mercado que al Real Madrid no se le podía escapar y es un fichaje en el que habrá que felicitar a Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque Álava es uno de esos jugadores que gusta a todos. No sería la primera vez que vemos portadas de prensa catalana hablando de Álava y del Barcelona. De hecho, en un vídeo anterior yo hablaba sobre cómo es posible que el Barcelona piense en Álava, Güero y compañía, teniendo la que tienen encima. Pero bueno, Álava interesaba a todos los grandes del fútbol europeo y el Real Madrid al final es el que se va a hacer con sus servicios. Es un fichaje de altura, evidentemente tendrá un salario muy alto porque viene gratis y cuando un jugador viene gratis porque se le acaba contrato, solo lo va a hacer firmando por un salario importante. Pero bueno, el Real Madrid tiene que asumir ese riesgo porque es un futbolista muy polivalente. Álava es un jugador que te puede jugar en el centro de la defensa, en la banda, sustituyendo a Mendy o jugando por Mendy, incluso en un momento dado en el centro del campo. Es un jugador con muy buen trato de balón, es un jugador que sabe dar salida desde atrás al esférico y también es un jugador que en defensa suele funcionar bien porque es rápido, es contundente, es agresivo, va bien al corte. En definitiva, como decimos, es un fichaje estupendo para el Real Madrid. Y ahora bien, aprovechando lo de Álava, vamos a hablar de Varane. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de que Álava vendría, porque Sergio Ramos no termina de renovar y se podría ir al Real Madrid y al final es un común intercambio de cromos. Vale, se va Ramos pero traemos a Álava. Yo creo que los tiros podrían ir por otro lado. Y me explico. El Real Madrid tiene un problema, como decía al principio del vídeo, con Varane. Varane es un futbolista espectacular, no lo vamos a descubrir ahora. Varane es uno de los mejores centrales de los últimos 5, 6, 7 años. Un jugador que ha funcionado a las mil maravillas, pero que tiene un problema capital y que en el Real Madrid se va a convertir en algo muy profundo cuando Sergio Ramos, sea ahora o sea dentro de uno o dos años, se vaya. Y es que Varane no está preparado para liderar al Real Madrid. Y eso, como digo, es un problema. Y es un problema porque se le están viendo las costuras a Varane cuando no juega Sergio Ramos. Varane es un jugador cuando está Ramos y otro muy distinto cuando no está. No sabría explicaros el motivo. Sí se ve evidentemente que no está capacitado para asumir el mando de la defensa. Cuando juega Sergio Ramos, Varane es un futbolista que funciona las mil maravillas, que comete muy pocos errores. Es verdad que hay momentos en los que evidentemente falla, en los que no está cómodo, en los que evidentemente puede cometer algún error o salir mal a un corte o tener algún fallo de concentración. Obviamente, eso le pasa a todos los futbolistas del mundo. Pero cuando está Sergio Ramos, las virtudes de Varane se potencian y las carencias se esconden. Será porque Sergio Ramos sabe instalar al equipo en un campo rival, sabe sacar mejor el balón que el propio Varane, tiene más personalidad en los momentos complicados que Varane. Cuando no está Sergio Ramos, Varane no os diría que es la nada más absoluta, pero es un jugador al que le cuesta muchísimo coger protagonismo. Lo hemos visto en partidos como el de Manchester City, en Champions, o por ejemplo directamente el último, en el que Militao fue expulsado, pero en el que antes de ser expulsado y solo habían pasado 6-7 minutos, la pareja de centrales ya hacía aguas. Varane, sin Sergio Ramos, es un jugador que os diría que al Real Madrid a este nivel no le vale. Porque el Real Madrid debe asumir que cuando se vaya Sergio Ramos, el Real Madrid necesita un líder, un jugador, pues como era Fernando Lloro en su momento, como es Sergio Ramos ahora, un jugador que sepa ser el jefe de la defensa, que por suerte o por desgracia es una de las líneas más difíciles de gestionar de la élite, me refiero a los equipos grandes, siempre que hablamos de un equipo grande, la defensa es muy difícil de gestionar, no vale cualquiera. ¿Por qué? Porque juegas muy expuesto, porque hay 30 o 40 metros por detrás de ti, no es como cuando juegas un equipo de segundo o tercer nivel, que está todo más recogidito, líneas más juntas, y un defensa puede trabajar más o menos cómodo, aquí no. Aquí ser central del Real Madrid es una profesión de riesgo. ¿Y qué problema tiene Varane aparte del tema del liderazgo? Pues que en tema de salida de balón, por ejemplo, es un futbolista que ha empeorado mucho respecto a años anteriores y que, aquí vamos a ver una comparativa de hecho con Sergio Ramos, sale perdiendo en casi todo o en todo. Es decir, aquí tenemos las estadísticas de Sergio Ramos de esta temporada y aquí no vamos a entrar en errores de concentración, en fallos en la marca y tal, porque ahí son intangibles que no hay una estadística que te los pueda sacar a la luz. Ahí ya entra más en el juicio de cada uno a la hora de ver un partido. Pero, por ejemplo, Sergio Ramos es un futbolista que te completa más del 90% de pases de un partido, un 94% de pases en campo propio y casi un 90% de pases en campo contrario. Un jugador que además te ha demostrado que tiene una buena salida con balones en largo, no es extraño ver a Sergio Ramos hacer cambios de orientación cuando la salida en corto es complicada. Estamos hablando de un 80% y luego ya pases lobo y centros completados es algo que realmente a mí ni fu ni fa en cuanto a un central. Pero si ahora te vas a Rafael Varane, los números son notablemente inferiores para un jugador que ya ha jugado varios partidos sin Sergio Ramos y que va a ser el encargado de liderar esa faceta cuando el Camero no esté. Su porcentaje de pases completados por partido no es malo porque se aproxima al 90%. En campo propio, evidentemente, es donde menos riesgo corre un central. Así que se mantiene en un 93%, que está bien. Y los problemas vienen después. El porcentaje baja mucho en campo contrario. Varane te ofrece un 81% mientras que Ramos, si os acordáis, ofrecía un 89% de acierto. En balones largos tampoco tiene nada que ver. Varane no encuentra efectividad en ese recurso de hacer cambios de orientación, de cambiar el juego al otro lado cuando ve imposibilidad de buscar toque en corto o cross ahí por la izquierda del ataque del Real Madrid. 58%. Ramos estaba en un 80%. Es una diferencia abismal. Y es una diferencia que al final en el Real Madrid suponen pérdidas de balón que o bien se traducen en posesión para el rival o en el peor de los casos en acercamiento del rival. Al final es una pérdida de balón. Toda pérdida de balón tiene un riesgo. Y luego, como digo, en pases globo y en centros completados ni entro ni salgo porque es una estadística que para un central no tiene peso. Es decir, Varane sin Ramos no funciona y lo que es peor, con o sin Ramos está perdiendo efectividad con el balón en los pies. Y pocas cosas hay más importantes en el Real Madrid que un central que sepa sacar el balón. Porque así antes hablábamos del tema del espacio por detrás, de lo difícil que es ser central en el Real Madrid, que aquí no hay líneas tan juntas, que aquí estás expuesto. También es verdad que el Real Madrid necesita centrales con la capacidad suficiente como para sacar desde atrás el balón jugado. Si, por ejemplo, y no sería la primera vez, Kroos no puede recibir cómodamente, Casemiro no puede girar, Modric no puede girar para bater líneas, ahí tiene que estar el central. ¿Sabes qué ramos que tiene? Que aparte de instalarte en campo rival, con su manera de adelantar la línea y demás, sabe buscar la salida de balón. No es necesario que intervenga Toni Kroos, que intervenga Casemiro, o que baje incluso Hazard en algún momento a recibir a 40 metros de su posición habitual. No, Sergio Ramos se basta y se sobra para darle esa salida del balón. Por eso también el fichaje de David Álava. Desconozco las estadísticas de Álava como central en este aspecto, pero es un jugador que la salida de balón, que el trato de balón es muy bueno y que es otra de las aptitudes que seguramente le hayan valido para fichar por el Real Madrid, porque el Real Madrid necesita eso. Un central que sea líder y un central que sepa tener trato con balón. Varane no es líder, no está sabiendo ser líder cuando no está Sergio Ramos y ha tenido ya unas cuantas oportunidades y con el balón empieza a mostrar carencias que, por ejemplo, hace 2, 3, 4 años no mostraba. Y eso es preocupante. Y ahí el Real Madrid tiene un problema que supongo que habrán detectado o habrá que detectar, porque además Varane, siendo sinceros, es un futbolista que en el mercado funcionaría muy bien. ¿Estoy diciendo con esto que hay que vender a Varane? No. Pero lo que sí que estoy diciendo es que el fichaje de David Zalaba no tiene por qué ir bajo el foco de Sergio Ramos, sino que también es posible que el fichaje de David Zalaba habría que meterle en el foco de Rafael Varane. Si Ramos se queda, a lo mejor, mientras muchos apuntan a Mendy, el problema lo podría tener Varane, porque lo que necesita el Real Madrid es que sus dos centrales funcionen con el balón y cuando Sergio Ramos no esté, el que esté sepa liderar. No estoy diciendo que Zalaba lo vaya a hacer, habrá que verlo. Pero bueno, Zalaba tiene algo a favor, que es que ha jugado en un grande, grande, grande. No viene de un equipo de segundo nivel, viene del Bayern. Sabe lo que es estar en un equipo expuesto, sabe lo que es estar en un equipo que va al límite a nivel defensivo. O sea, que podría funcionar, debería funcionar el Real Madrid. El problema, repito, lo tenemos con Varane. Si me preguntáis, ¿tú venderías a Varane? Pues dependiendo de la oferta, sinceramente, tú me preguntas hace dos o tres años y te digo que no. Me preguntas ahora y tal y como está el mercado y sabiendo la llegada de David Zalaba, tendría que ver la oferta. Si la oferta es muy, muy alta, si estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande, pues evidentemente Varane a día de hoy es uno de esos jugadores que al igual que hay oportunidades de mercado para fichar, también hay oportunidades de mercado para vender. Varane me parece uno de los mejores centrales del mundo. Pero en el Real Madrid no solo te vale con ser uno de los mejores centrales del mundo, es que tienes que ser el mejor o uno de los mejores cuando se vaya a Sergio Ramos. Y Varane, cuando no está a Sergio Ramos, ya no es uno de los mejores centrales del mundo. Cuando se vaya a Sergio Ramos se le va el escudo y ahí el Real Madrid el problema que tiene ahora lo verá bastante más agravado. No sé qué pensáis vosotros, no sé si tenéis la sensación de que Varane se os está cayendo cuando no está a Sergio Ramos, si está empeorando su rendimiento o si es algo pasajero. Dejad vuestros comentarios, me gusta, ya te digo, debatir con vosotros y si os ha gustado el vídeo dadle al like y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!